Hola Youtube, vamos a seguir con Horizon Zero Dawn Y para seguir la misión principal tenemos que ir hasta el pueblecito a hablar con Marea Y a ver que nos dice Vale, está por aquí, ahí hay un mercader Tienes la marca de buscadora, los centinelas te vieron venir ¿Eres Marea? Barrel dijo que sabes llegar a Meridian ¿La capital Karja? Está hacia el oeste, pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues Que lo intenten Lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el este y el oeste Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada ¿Entonces si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo, pero no hay valientes para ayudarte No los necesito ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien ¿Entonces el fuerte Karja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Los Karja lo llaman Torre del Día Está cerca de la aldea abandonada ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre, ya no importa Nací allí ¿Qué le ocurrió? La guerra Los Karja la destruyeron en un asalto rojo Yo tenía unos 15 años y escapé Otros no pudieron Los Nora nos retiramos a este sitio, Corona Madre Renunciamos a nuestro derecho al valle Aún ahora que la guerra quedó atrás Dejamos el valle como una barrera Entre el Solminio y la Tierra Sagrada ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle Y también hemos habido de máquinas corrompidas al sur Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas Quema la carne y enferma a los heridos ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales Un pequeño consuelo Solo la diosa puede acabar con esta maldición A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos Las matriarcas han hablado Solo podemos pelear Y rezar a la diosa Corona de madre protege los límites de la Tierra Sagrada ¿Ves a muchos extranjeros? Sí No en la propia aldea, claro Pero sí allá en el valle Después de la guerra Los extranjeros pueden entrar en el valle Y comerciar con los Nora Si quieren Es una especie de tierra de nadie Ni extranjera ni sagrada ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores Son un montón de tiendas y refugios derruidos Los extranjeros lo usan como lugar de paso Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian ¿Estás al mando de las defensas aquí? Corona de madre se defiende sola Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos Y desmanteló tres invasiones Resistiremos Intentar estar a la altura de un pasado glorioso Suele matar a la gente Tú no lo sabes Pero gané la prueba el año que competí Como tú, empecé con desventaja Y busqué un atajo Apenas lo logré Llegué al final con un tobillo roto Esto no es la prueba, Marea Esto es real No lo entiendes ¿Mi puesto en corona de madre? Justo eso fue lo que pedí Mi premio por ganar Intentar estar a la altura de los Nora Aún no me ha matado Pero si así debe ser Aquí estoy Debería irme Muy bien Cuidado ahí fuera, Aloy Espero que encuentres lo que buscas Bueno, pues ya está Hemos hablado con Marea Y ahora tenemos que ir a A despejar zonas corrompidas La verdad es que lo intenté en un momento Mientras estaba haciendo Cazando y cosas así Lo que quieras comprar Y... Y es complicadete, ¿eh? No es fácil, ¿no? ¿Ves algo que te guste? Seguro que sí Vamos a ver A ver dónde está Mira, aquí hay una cerca Perfecto Vamos a ver Pues lo que digo Lo intenté Y bueno, también También es verdad que no sabía muy bien A lo que me enfrentaba En ese momento Así que... Tendríamos que tener cuidado O sea, se basa básicamente En matar a todos los bichos Las máquinas corrompidas que hay ahí Y... Ya está A ver Estamos cerquita de un sitio Vale, ¿veis ahí esa máquina roja? Pues esa es una máquina corrompida Hay dos Tres ¿Cuánto veo? Tres Y tiene debilidad de fuego Como podéis ver ahí A ver, voy a ver si me puedo acercar un poco Porque desde ahí están un poco lejos También sé que Dejan unas marcas en el suelo Unas marcas de corrupción Que si las tocas Te quita vida Es como un veneno A ver Le voy a poner las de fuego Y unas pocas más A ver Cómo lo hago para acercarme y matarlos Lo más rápido posible Lo malo no es Dispararles Lo malo es que van a venir a saco A por mí Los tres bichos Se supone que corrompidos Son más fuertes Son más fuertes que normal Y además está el rollo este Que os he contado De la corrupción en el suelo Entonces tengo que estar en un sitio Que sea más difícil de llegar No sé si Es que No sé si Quedarme aquí Escondido O irme ahí A las rocas Vamos a ver Ahí arriba Las rocas No sé si podrán llegar Ahí arriba Mira, ¿veis? Las rocas esas están Están corruptas ¿Veis? Que tienen unas cosas rojas Pues vamos a ver Si desde aquí Yo que sé A lo mejor no pueden llegar O no sé Uy, me ha visto uno Vale, pues voy a darle En estas cosas amarillas ¡Explosión! ¡Quémate! ¡Púdrete en el infierno! Mira, tenemos a dos Muy bajos de vida Parece que viene uno Pero viene No sé si viene cojeando O qué Pero le está costando llegar Le está costando llegar ¡Que te mueras ya! Bien Perfecto Habéis visto Con el fuego Nos hemos cargado La primera Con la explosión Las otras dos Han quedado Con muy muy poca vida Y ha sido fácil ¡Easy! ¡Easy! En fin Pues Ahora voy a ir Hacia el segundo sitio Que está un poco A tomar por culo La verdad Así que no Sorprenda Que haga un pequeño corte Y veamos Qué hay más adelante Quizás sea eso Lo que vuelve locas A las máquinas Quizá encuentre Algún uso para él Bueno Pues estamos aquí ¡Uy! Vaya Aún les dura La sorpresa Sí Que he atacado Un bicho Y bueno Pero estos son Estos que se asustan Con facilidad Así que En vez de atacar Huyen Menos mal La verdad Los que me preocupan Son estos dos ¡Uy! Que me ataca Pero tú ¿Qué es? O sea La muerte Ya bromo Aquí viene otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A tomar viento No sé si meterme en el agua Y que me dejen en paz O sea Podría cargármelos a todos Pero no sé Me parece un poco excesivo La verdad Todo esto Lo que sí que voy a nadar Es para estar alejado De los De los dientes cerrados Esos Que Que son duretes Y si son dos Es todavía más peligroso Así que Voy por aquí Que no me vean Si puedo Cargarmelos O si puedo sabotearlos En silencio Pues lo haré Pero si no Pues me callé Aquí vienen Aquí vienen ¿Aquí vienen de qué? Pero si no viene nadie Hemos subido Se ha costado Pero hemos subido Vale Pues esta es la zona La zona B Hay un bicho Pero estos son normales No son de corrupción Así que me los voy a cargar Con complejas normales Que son fáciles Los vigías No suponen Ningún Problema Mierda Ahora sí Ah, te va por culo Ahora viene el tercero Hay que ir con otro Hay, hay, hay más Nos va a quedar Todo solo Ahora hay un chatarrero Este no me lo esperaba Pero bueno Los chatarreros La verdad es que no Tampoco son muy problemáticos Aunque pueden dar un poquito Por culo Ahí ya está, ya está Tiene quitado El problemilla Coño, otro puto chatarrero De mierda ¿Qué cojones? Excelente Hala, que te den Por venir a tocarme los huevos Coño ¿Qué coño this? Cuide Te den Te den Vale, pues ahora ya... Esa es la aldea abandonada que decía Marea Y ahí están los... Bueno, esos... Esos en concreto no están corruptos Esos pastodores, creo que son No están corruptos Esos de arriba sí ¿Veis que arriba hay unos vigías? No sé por qué me marca ir por aquí por encima del río En la marca esta, en plan salmonete Pero bueno La aldea abandonada que mencionó Marea Está destrozada Vale A ver ¿Qué vemos? Ahí hay un vigía Dos vigías, tres vigías Bueno, los vigías son... Se supone que corruptos son más fuertes que normales Normales son bastante facilones También depende de cuántos haya Claro, que si son 80.000, pues... Me violarán Pero... Pero bueno Como me los puedo cargar de un golpe Si les pego bien Y además el fuego les hace daño Primero el frío Y después la nevada ¿Y eso qué significa, Loy? No me vengas con puzles mentales Are you fucking my mind? Vale, a ver dónde están los bicharracos esos Aquí no Aquí me puedo esconder Es bien Es bien Porque... Mira, ahí viene uno Voy a ver por dónde viene Mira, pasa por aquí ¿Puedo sabotear a los corruptos? No sé si puedo sabotearlos, la verdad Podemos probar a ver si... Aquí vienen Vigías corrompidos Voy a probar a ver si me lo puedo... Si puedo sabotearlo La verdad es que nunca he probado A uno corrupto no A los normales sí Pero voy a probar a ver Pues no, parece que no Vale Vale, ese llamado Quizás no ha sido todo lo sutil que debería Pero bueno Ah, la llama por culo Como ya veis Los bicharracos tampoco es que sean Muy, muy, muy complicadetes Así que... Para adelante Robert a ver Ahora Has hecho pupa Te voy a matar ¿Veis? Estas son las cosas Estas cosas que hay en el suelo roja Son las cosas que os he dicho De la corrupción Que es como un veneno Y que hay que intentar no pisarlo Ah, la toma por culo Bien Es solo posible Por limpiar la corrupción De este valle Perfecto Es hora de ver Si los cars ya me dejan Atravesar las montañas Bueno Realmente, realmente Aunque están disponibles Las dos misiones principales Creo que lo ideal Hubiera sido hacer la otra primero Porque esta te da libertad Para salir de este mapa Digamos De esta zona Entonces es como Lo último que debería haber hecho Pero bueno Supongo que si te da la opción De hacer las dos a la vez Es porque no hay problema Así que vamos a ir a por Al pueblo Karja Que está por ahí Si os parece bien Voy a hacer un pequeño corte Para que nos tengáis Que tragar todo el camino Y vamos para allá Bueno, pues aquí estamos Estamos a punto de llegar A la fortaleza Karja Que nos tiene que abrir Las puertas Para poder Ir hacia Meridian Y a ver Ahí hay una barra de vida Hay bichos corrompidos Chatarrero corrompido Uy, 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 uy ¿Quién les están atacando? Qué casualidad Justo cuando vamos nosotros Hay ataque Uf Mata a las máquinas corrompidas Ya hay una máquina Tocho grande Esa máquina Tocho grande Es como la que nos enfrentamos En nuestro En nuestro En nuestro fuerte ¿Os acordáis? Cuando salíamos de De la montaña Uy, uy, uy Que viene Ay, ay, ay Que viene Ay, ay, ay Que viene hija puta No vengas Ahí tenía un sitio Para esconderme Pero aquí no Esto es campo abierto Tío Creo que lo mejor Es que me cargan Los pequeñitos primero Gracias por el Gracias por el coche Ay, ay, ay Vamos Ay, ay, ay Vale, me quedo sin munición De fuego Perfecto Voy a matar a las pequeñitas Antes Vale Fight fire with fire Mierda Me ha tocado el veneno De la corrupción Este de los huevos Hay algunas armaduras Uy, cabrón Tien, me ha cegado Hay algunas armaduras Que te protegen De la corrupción más No te quita tanta vida Pero el hecho De que te proteja De eso No te protege De otras cosas O sea Al final tienes que elegir Si prefieres Que te proteja De la corrupción O prefieres Que te proteja Del daño Tal cual O de los elementos Y yo de momento Al menos Creo que lo mejor Es que te proteja Del daño Básico ¿No? Del daño Básico Ay Mierda Es que no hay Joder Es que no hay sitio Para donde Para donde Dejarse Tío Huye 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 de mí Sé que huyes Porque me tienes miedo Batidona Con patas Venga Estás a punto De espicharla Y yo también Jodete Más uno Vamos a recoger Un poquito Todo lo que hay Por aquí Que es muy interesante Para nosotros Somos Chatarreros Chica Me acercaré Cuando quiera Machirul Opresor Que te calles Machete al machote Vale Vale Venga Voy a hablar Con la pena Esta Bueno Bueno ¿Podéis abrirme Ya las puertas? Ya habéis oído Abrir las puertas Y avisad Al capitán Balan ¿Hacia dónde vas? Al oeste A Meridian Bien Hemos conseguido Que nos abran Las puertas La escena de las piedras rotas Es dura Incluso en el mejor momento Deberías hablar Con el capitán Balan Llegó de Meridian No hace mucho Lo encontrarás En el fuerte En un balcón A la izquierda Mirando al valle Vale Gracias Somos nosotros Quienes deberíamos Darte las gracias Por acabar con esas máquinas Camina bajo la luz Nora Pues nada Vamos a ir A hablar con El capitán Balan A ver Que nos cuenta Este señor Y Nada Hombre Hasta Meridian No vamos a llegar Porque tenemos que hacer Otra misión antes Pero hablar con El capitán Balan Y tal Pues oye El que dirija esto Podría saber Si Nakoa Pasó por aquí Pues venga Vamos a Vamos a hablar Con el capitán Balan A ver A ver Que nos cuenta Y Y yo creo que Ni tan mal A ver Donde estás Capitán Balan Ahí El señor Con la exclamación Verde Sobre el camino Sobre el camino A Meridian Con que me voy A encontrar Pues si que pasó Otra Nora Como si fuera A olvidarla Causó Un incidente En cuanto a lo que te depara El camino Nada bueno Hay muchas máquinas Los exploradores Confirman la corrupción Y no damos abasto Sigue las sendas Son muy seguras Aunque después de lo que hiciste en la puerta No te asustarás fácilmente Es una virtud Podría servirme Si no te importa ir al este un momento Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor Tras lo que acabas de hacer Pero Puedo ofrecerte respuestas a cambio Si quieres saber algo Sobre el solminio ¿Qué necesitas? Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas Envié patrullas al este Todas confirmaron mi temor Y sellé las puertas Pero parece que abandonamos hombres Cuando las cerramos Walid Cuéntale qué pasó Las máquinas nos atacaron Cerca de una aldea Nora abandonada La Kir hizo que retrocediéramos Luego dejé de ver a los demás ¿Es la primera vez que ves a una Nora? Un poco de respeto Infórmale a ella No a mí La Kir insistía siempre en que informáramos Así que eso hice Me siento fatal Por haberlos abandonado Con las puertas abiertas de nuevo Puedo hacer que los busquen ¿No puedes enviar a más soldados a buscarlos? ¿Qué hay de Walid? Muchos Nora no reaccionan bien Al ver una armadura carja Es un riesgo enviar patrullas Cerca de vuestra tierra sagrada Preferiría no volver a hacerlo Pero ir allí no será un problema para ti Di que sí ¿A qué viene eso? Nada Señor ¿Dices que pasó algo con Nakoa? ¿La chica Nora? Sí que pasó algo Intento de asesinato El prefecto Said te contará más Cerca de la torre principal Subiendo las escaleras Espera ¿Said está aquí? Así es Mira He oído lo que tu gente dice de él Pero él asegura que lo confunden con otro Si tiene un lado oscuro Nunca lo he descubierto Y la paciencia que mostró con la tal Nakoa Fue impresionante Habla con él Tal vez sepa dónde fue Y trata de no atacarlo Por favor ¿Hay algo más que puedas decirme Sobre el camino a Meridian? El rey Sol Abad Ha dedicado muchos recursos Para que fuera seguro Pero el Sol es testigo Ha sido más duro protegerlo en tiempos de paz Que durante la guerra Las máquinas son cada vez más peligrosas Y añádele los bandidos Y los informes sobre la corrupción Nos esforzamos para proteger puestos como este En cuanto a lo demás Bueno Viaja por tu cuenta y riesgo ¿Pasó por aquí un oseram llamado Olin? Dos veces Era parte de la delegación real con los Nora Estuvieron de paso por aquí Y luego volvieron Contaban historias acerca de un feroz ataque a tu pueblo Ni más sentido pésame ¿Sabes dónde está Olin ahora? No exactamente Pero iba de camino a Meridian Estoy seguro Todos van a Meridian ¿Qué puedes decirme de este lugar? Torre del Día marca el borde oriental de tierras Karya Es una estación comercial Y de paso Tiene muy mala reputación entre tu gente Durante el reinado del último rey Sol Muchos Nora fueron capturados Y traídos aquí para llevarlos a Meridian Y sacrificarlos Pero el Sol se percató El rey Abad me destinó aquí Para asegurarse de que los Karya de este puesto Respeten a los Nora ¿Cuál es la situación actual entre tu tribu y los Nora? El rey Sol Abad quiere paz Y dicen que las matriarcas también Pero las heridas tardan en sanar Y las tribus son orgullosas Mi misión es asegurarme De que no haya más provocaciones del Sol Minio Sobre todo ahora, tras... Bueno... Mientras tu gente se recupera de este terrible ataque, vamos ¿Cómo es Meridian? Es una ciudad cambiante Llena de vida No tiene nada que ver con la del rey Sol Jiran Abad, el nuevo rey, ha hecho lo posible para que así sea Abolió la esclavitud Se alió con los Soseram Y el Anillo del Sol, donde mataron a tantos forasteros Es un monumento a los caídos Parece que el nuevo rey Sol cuenta con tu aprobación Es el elegido del Sol Es el elegido del Sol Y lo que el Sol Minio necesita después de años de guerra Es una luz de paz, no una hiriente El rey Jiran habría hecho sangre a la mínima Para el rey Jabad Sería la última opción Por suerte para sus enemigos En la sombra susurran que es débil No La fuerza es paz Es una verdad como el Sol Te ayudaré con los desaparecidos Te estaría agradecido Pero no tanto como Walid ¿Lo oyes Tarugo? Saldrías del atolladero Bueno pues Ya hemos hecho una misión principal Que ha estado interesante Hemos abierto las puertas hacia Meridian Espero que os esté molando Dadle un like si os mola Suscribíos si no lo habéis hecho todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós